Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la escudería Ferrari y Sebastián Fettel ya están discutiendo un nuevo contrato más allá de 2020 y bueno, como sabemos, el jefe de la escudería con domicilio Maranello, Matías Binotto, confirma que las negociaciones con el piloto alemán ya comenzaron y bueno, hablemos un poco de aquello. Pese a que los últimos rumores se han cansado de poner a Sebastián Fettel en la órbita de otro equipo de la parrilla de la Fórmula 1 bueno, ya se ha rumoreado que en los últimos días que lo vinculan con Renault, Matías Binotto en nombre de la escudería Ferrari ha defendido en todo momento que el piloto alemán siempre ha sido su primera opción. Bueno, el actual contrato de Sebastián Fettel con la escudería con domicilio en Maranello finaliza a finales de la actual temporada, por ello en Ferrari se han puesto manos a la obra con el nuevo contrato del piloto alemán cuatro veces campeón mundial y tal y como ha confirmado el director de la escudería italiana con domicilio en Maranello bueno, además de confirmar las negociaciones, Matías Binotto expresó su deseo de que puedan llegar a un acuerdo más pronto que tarde y esto fue lo que ha dicho, hemos comenzado a discutir nuevos contratos, es importante que los abordemos pronto no es algo que queramos dejar hasta el final de la temporada, es importante para él y para nosotros obtener claridad ante lo posible, las discusiones están en curso y con suerte será pronto y bueno, con esto me despido, adiós camifuera, chao